Hola a todos, bienvenidos. Feliz sábado para todos. Hola, Paulo. Hola, María Victoria. Saludos a todos. Este live es diferente porque vamos a tener a un invitado muy especial que van a conocer enseguida. Agregando saludos a todos. Saludos a todos. Compartan esta transmisión que va a ser súper, súper interesante. Ahora me vas a dirigir, Mauricio. No, vos solo. Déjenme tranquilo, sí. Hola, tío. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andamos? Tío Nivelli, desde Colombia a Paraguay. Y aquí desde Lambaré a Paraguay. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal? Bien, Marcelo. Bien, bastante bien. Muy relajado, muy tranquilo. Un sábado muy... Para mí es un sábado muy especial por todo, por todo. Por el ambiente que hay, por el sol. No sé, parece que este sábado transmite una energía, transmite algo hermoso, transmite algo lindo. Ganas, ganas, ganas. Mejor dicho, ganas. Ganas de un poco para todo, para estar bien, para estar feliz. Pensando que la vida es linda. Sí, sí. ¿Cómo andan, Marcelo? Muy bien, tío. Fantástico. Qué bueno que por fin tenemos esta oportunidad de conversar un poco a través de los medios digitales. Aquí, para las personas que no conocen aquí este cara a cara, es con un colombiano de Paraguay. Un colombiano que hace 40 años que está viviendo en la ciudad de Paraguay. Habla el guaraní perfectamente, como dice, y es una persona que conoce muchísimo de historia, de política. Con él se puede hablar de cualquier tema. Es realmente, como yo digo, una reliquia que tenemos en la ciudad de Paraguay. Este colombiano que se llama Nivelly Betancourt Cuartas. Por eso siempre dicen, por tu último apellido, tío, que es Cuarteaina. Totalmente, tío. Mira, tío, para todas las personas que se están uniendo a esta transmisión, ¿quién es Nivelli Betancourt? ¿Quiere que lo defina? Definilo, como quieras. Simple y sencillamente un ser humano sin humildad. Y te voy a decir por qué. Ok. Sí, sí. Te haré una pregunta. ¿Puedes definirme la palabra humildad? No sé, yo no le encuentro definición. Ok. Ok. Pero la mayoría de las personas a veces piensan que la humildad tiene que ver con la pobreza. Y yo creo que la humildad tiene que ver con reconocer que somos personas imperfectas y que siempre podemos crecer en todas las áreas de nuestra vida. Y simplemente reconocer que podemos crecer es un acto de humildad. Y así mismo también verle a todas las personas con valor, con el valor que se merecen, con la dignidad que se merecen. Marcelo, mira, yo me voy con unas palabras tan prácticas que es simple y sencillamente un ser humano. Simple y sencillamente. Esa es la definición. Pero ese ser humano con esa simpleza y con esa sencillez lo que lleva adentro es una energía. Una energía. Una energía. Una energía que yo le llamaría karma. Karma. Donde las chakras tienen que estar actuando para estar bien alrededor, con alrededor. Porque es que nosotros tendríamos que buscar, mira, son cosas tan hermosas. El mundo es tan paralelo que nos manejamos en paradigmas y en parámetros. Y es un paralelo en la existencia del ser humano. Y ahí es donde se viene a relucir, a salir esa energía que nosotros tenemos. Y ahí es donde nosotros buscamos la actitud para ver cómo dirigirnos hacia ese horizonte. Un horizonte. ¿Qué horizonte? Otro detalle. ¿Qué horizonte? Para mí un horizonte, no sé. La punta de la nariz nunca será un horizonte. ¿Cierto? Sí. ¿Cierto? Es increíble, tío, que cuando nos conocimos, vos siempre me hablaste de esto. Hay muchas personas que vemos simplemente la punta de la nariz cuando tenemos todo un horizonte que nos rodea. Yo creo que esa fue una de las frases que se me quedaron desde mi niñez hasta ahora y que han contribuido de gran manera, ¿verdad? En todas las cosas que pude hacer y seguro que a muchas personas, tío, también que vos has influenciado. Tío, yo quiero preguntarte. Vos me dijiste hace 40 años que estás en Paraguay viviendo. ¿Cómo fue que llegaste a Paraguay? ¿Cuál es la historia de tu llegada a Paraguay? Bueno, vamos a ver si se resume. Se resume. Si se puede resumir. Pero voy a hacerlo más breve. No breve, sino voy a hacerlo que no sea extenso, pero bien explicado. Ok. El comienzo de mi historia es que yo estando en Colombia, yo trabajaba en una fábrica muy bien donde se ensamblan autos. Y entonces yo me quedé tres años trabajando y me sentía ya un esclavo, me sentía mecanizado, tornillos, motores, radiadores. Una cosa mecánica, ocho horas durante tres años. Y me dijo, no, yo no me quedo acá. Me voy a ir a recorrer Suramérica. A mí no me interesó más que Suramérica porque me siento, desde muy joven, me siento muy identificado, especialmente, escúchame bien, especialmente cuando estudiaba geografía e historia de América del Sur. A mí me llamó la atención infinidades de cosas. Entre ellas, me llamó especialmente la de Paraguay, Bolivia y Perú, por su historia. Paraguay, cuando yo estudié sobre Paraguay, geografía especialmente, cuando decían, Paraguay, su economía, agroganadera, no decía agroindustrial, que es muy diferente. Entonces dije, agroganadera, eso quiere decir que hay comida y animales. Eso quiere decir que entonces no hay necesidad de más cosas y hay todo eso. Del Perú me llamó la atención desde muy joven el tema de esas cosas tan hermosas que son las ruinas de Machu Picchu, el lago del Titicaca y de Bolivia, toda su cultura, el Aymara, el Quichu, el Guaraní. Entonces, entre mis objetivos, bueno, si me tengo que ir allá, no me voy a ir en avión, me voy a ir por tierra. Ahí empecé. Bueno, aunque antes de hacer eso, tuve como una pasantía, primero me fui a Panamá y Costa Rica. Y ahí estuve, entre esos dos países, estuve un año, en esos dos países estuve un año. Y eso fue, dije, una pasantía como probarme a mí mismo si podía estar solo, porque me tuve que desprender, cortar raíces, cortar sentimientos, dejarle el miedo al hambre, dejarle el miedo a no tener trabajo, dejarle el miedo al peligro, dejarle el miedo a la noche, dejarle el miedo a la soledad. Todas esas cosas eran los obstáculos que se me presentaban. Entonces, hecho ese viaje, volví a Colombia, y ahí ya hice como, no sé, un sabat en Colombia, y a partir de ahí ya dije, bueno, me proyecto para América del Sur. Me proyecto. Hice, el primer viaje lo hice polizón en un avión de carga de Bogotá al Amazonas. Y ahí empezó mi descubrimiento de América del Sur. Bueno, ahí te lo voy resumiendo. Brasil, Argentina, por las partes del cono sur, mi incógnita, mi incógnita de Paraguay. El invierno que empezaba en Argentina, marzo, enero, febrero, marzo, se vino el otoño, y yo dije, no, no me quedo acá porque está muy frío, me voy para Paraguay. Llegué a Paraguay. A mí Paraguay me encantó de entrada. Asunción de los 1980 me encantó. Yo tengo añoranzas por el... Yo estuve dos meses en Asunción nomás. Yo estuve... Tengo añoranzas de Asunción de los 1980. Me tocó el tranvía. ¡Claro! El tranvía. El tranvía me daba el lujo de cazar por calle Palma, por Colón y todo en el tranvía. Me subía el tranvía caminando y me dejaba el tranvía caminando, no corriendo. El tranvía ni tenía que parar siquiera para subirme en él, era hermosísimo. Y me pasé a Asunción en tranvía. Tengo ese honor. Tengo el gusto de haber viajado en tren, en el tren paraguayo, desde Paraguay hasta Cazapá, hasta Yutlí. Me pasé mucho en el tren paraguayo. En el último tren me tocó el último viaje del tren paraguayo. Todas esas cosas hermosas. Bueno, entonces, a la pregunta que tú llegas, ¿cuál es el motivo por el que yo me quedé en Paraguay? El siguiente. Se venció mi pasaporte. ¡Ay, híjole! Bueno. Yo entré en Paraguay, mi pasaporte vencido. Me voy a la embajada a buscar un nuevo pasaporte. Por X o B motivos, siempre hubo un no posible pasaporte. No era por mis antecedentes ni nada, sino más bien era porque no habían algunos elementos. Una libreta de pasaporte, unas estampillas, que en esa época se estaban en estampillas. Y como que no había una relación muy abierta entre Colombia y Paraguay, porque la embajada era una piecita nomás. En ese, me presentó unos amigos y me invitaron a Paraguay a trabajar en radioteatro. En esa famosa radio que tuvo Paraguay, Radio Ipoa ZP36. ZP36. ¡Wow! Y entonces, y me tocó venir a trabajar en radioteatro. Bueno, no es que me tocó. Me dijeron y yo dije, no, de Puyahuasol y no, ya haña tan teatro. Haña pose. Nunca he hecho teatro de hallapota, fea. Bueno. Y ya en la... Y bueno, ya la vez pasada te comenté cómo llegué. Los pasos Itá, Yaguarón, Paraguay. Paraguay, que llegué en las fiestas patrias con el desfile. Todo eso, bueno. Llegué a Paraguay. Me encantó. Me encantó una ciudad de poca población, de pocos vehículos, de poca contaminación. Y me acuerdo que si había motos en Paraguay, había 20 motos que ya eran muchos. Y vehículos, famoso Brasil y a todas esas cosas. Entonces, Paraguay me encantó y me quedé. El radioteatro fue una experiencia, pero el radioteatro fue una experiencia muy buena, muy hermosa para mí. Porque tuve contacto directo con las personas de entrada. Tuve un contacto social, un contacto. No tuve un contacto individual. Tuve un contacto en comunidad. Porque haciendo el teatro, entonces ya eran más de 100 personas las que estaban presenciando las obras. Entonces yo ya podía comunicarme con todos. Pero hay algo con lo que no me podía comunicar. El idioma guaraní. Y ese es otro tema, tío. Porque yo le comenté a nuestros espectadores que vos sos un colombiano que vivís en Paraguay hace más de 40 años. Y que hablas el guaraní mejor que un paraguayo promedio. O mejor que muchos paraguayos. Y muchas personas me dijeron que no me creían. Que no creían que era cierto. Pero, ¿cómo aprendiste el guaraní? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, sí. Bueno, vámonos primero por el tema de llegar a Paraguay. Me encantó Paraguay. Bueno, después del radioteatro tuve muchas actividades. Trabajé haciendo ladrillos. Trabajé en carnicería. Pero me tocó un lugar que fue la puerta grande para entrar a Paraguay. Un restaurante que no existe ahora y fue muy famoso. Fue el mejor restaurante que tuvo Paraguay en su época. La Curva. La Curva. La famosa Curva. Fue el actual hospital. Fue el actual hospital. Y entonces ahí ya empecé a comunicarme con la gente. Empecé a habituarme. A habituarme al sonido glutural del guaraní. A la pronunciación. A la fonética. A habituarme. A habituarme. Me demoré por ahí un año, un año para empezar a decir las primeras palabras, yajá, eyú, échafa, me demoré así, así. Bueno, la curva se cerró por sus motivos, entonces tenía un amigo, y ese amigo es del campo, de la comunidad Chauria, Chauria Caballero. Y le pregunté, ¿a dónde te vas? Me dijo él, me voy a mi casa, ¿y dónde queda? Me voy al campo en Chauria, voy a ir a trabajar en la chacra. ¡En serio! Me quiero ir contigo, hermano, me quiero ir contigo, pero cuán gaita se te lo he dicho, amigo. En esa época yo no le dije así, me quiero ir contigo. Y me invitó, tienes que hablar con mi padre, primero, y si hablas, me voy y hablo con el señor, un gran señor, una gran persona, don Gregorio Esteche, un señor que lo llevo, es un segundo padre para mí, en todos los aspectos, en todos los conceptos, de afecto, de cariño, de todas las cosas que vienen de un padre. Y me tocó quedarme un año, entonces inmediatamente no me tocó quedarme un año a ser un espectador, me fui a trabajar en la chacra, a Ñotila Batí, Cumandá, a Ñotila Mandillú, Ere, Ere, a Copí, a Capí, a Yapopaité, a Ipurula Arado, a Ipurula Hacha, la Joicha, Machete, Ere, Ere, a Xambigo, a pitar la cigarro por hija, una caña blanca con roda invierno, pero, a jugarla a truco, a jugarla a ojo, Ere, Ere, a novillar la cuña, entero, Ete, a Xambigo. O sea, experimentaste, tío, la pura, la pura esencia del paraguayo en el interior, ¿verdad? O sea, esa esencia de estar ahí, de escuchar al guaraní, de trabajar. Marcelo, desayuno guaraní, almuerzo guaraní, cena guaraní, radio guaraní, los domingos era muy hermoso para mí levantarme a las nueve de la mañana, irme a la despensa y a la casa que estaba a cien metros, ajendú la música yajeosa, puca, yoye, y... Y eso se me queda a mí en el... se me queda a mí, se me quedó ese piujo, se me quedó como una canción. Es un tatuaje en el alma, tío, es un tatuaje en el alma. Es un tatuaje en el alma. Sí, sí, es un... no sé, es una... me impregnaron, algo que se me impregnó, como si se me hubiera impregnado en la sangre. Bueno, hay un detalle, que siempre me hice una pregunta, es una pregunta que me hice en mis momentos solo, pensaba yo, ¿será que el paraguayo cuando se acuesta, cuando está con la almohada, piensa su pensamiento en qué porcentaje está en guaraní y en qué porcentaje está en castellano? Ese siempre fue una pregunta que yo me hacía y nunca, hasta que muchas veces les pregunté a algunos, a la mayoría de la mayoría me ha contestado, no. Yo cuando estoy acostado, mis pensamientos están en guaraní. Y bueno, entonces yo tengo que aprender a pensar en guaraní, no hablar. No tengo que hablar. Comenzar pensando ya, sí. Comenzar pensando en guaraní. Y bueno, y ahora, ¿qué me sucede con el guaraní? Cuando voy a hablar el guaraní, tengo que pensarlo, no es que lo voy a hablar, porque tengo que pensar lo que voy a decir y tengo que pensar las palabras correctas o las incorrectas, como decir, o como decir, Claro, totalmente. Escúchame, para tratar a una persona bien, con modales, con educación en guaraní. Yo no voy a tener, pues sí, tengo la facultad de hacerlo. Pero también tengo la facultad para responderle y retrucarle a la persona que quiere ser ofensiva conmigo, con sus mismas palabras, le voy a decir, ¿qué es derecho? Porque Ape, hay menos. No sé si me entiendes lo que quise decir. Sí, sí. Así es, tío. Así es. Y las personas que te conocemos ahí en Paraguay, sabemos que desde que llegaste a Paraguay, te quedaste tan arraigado a las costumbres paraguayas, a la idiosincrasia paraguaya, qué sé yo, cuando uno va al mercado y le saluda a todo el mundo, y sin falta la gente, ¡Colombia! ¡Colombia! Es Mocoyeima, chico amigo. Es Mocoyeima. Sí. O sea, ¿quién no le conoce a Colombia? ¿Quién no le conoce a Colombia en Paraguay? Y es increíble cómo te ganaste ese calor, ese cariño de la gente. Justamente, uno, por hablar el guaraní, por nunca cerrarte a las costumbres paraguayas, y por siempre ser una persona hospitalaria. Y yo recuerdo que cuando siempre iba a tu casa, siempre, siempre habían ingresos, no solamente paraguayos, sino también, por ejemplo, los mochileros que venían llegando, de repente tus paisanos colombianos, o uno fácilmente te encontraba almorzando con una persona de Chile, o de Venezuela, o incluso de Polonia, de Suiza, de Europa. Tío, ¿y cómo, cómo te sentiste vos cuando empezaste a recibir a estas personas, en tu casa, y poder compartir esas experiencias, esos pensamientos, esas vivencias? Mira, la sabiduría de la calle. La sabiduría de la calle, porque en el recorrido que yo hice, me recibieron a mí. Porque yo siempre viajé, yo siempre que llegaba a un lugar, a una ciudad, a un pueblo, no tenía trabajo, no tenía plata, no tenía dormida, no tenía comida, y todo el mundo me abría la puerta. ¿Entiendes? Entonces, eso es como retribuir. Es como retribuir. Y sin mirar a quién. Que porque es este, porque es aquello, estoy retribuyendo a esa persona que viene buscando un albergue. Pues es algo que yo recibí, y lo devuelvo, lo devuelvo de esa misma forma, porque yo entiendo perfectamente, yo entiendo perfectamente esa situación, esa situación de cuando nosotros estamos viajando, pero los que viajamos con libertad, los que amamos la libertad, porque están los que viajan buscando oportunidades, están los que viajan buscando pensaje. Yo estaba viajando por buscar ese estado libre, de que nadie me diga qué tengo que hacer, cómo tengo que hacer, cómo tengo que dirigirme, sino actuar, actuar con mi conducta, ir, vivir, vivir, tocar, no sé, compartir con todos los seres humanos, la pobreza y la riqueza. No sé, para mí las dos son, el que es rico para mí es, no sé, con la situación de un pobre, no sé, yo me he sentado con la pobreza, he compartido con la pobreza, con la riqueza he pasado de largo, la he tocado, pero he pasado de largo, pero siempre me mantengo en esta gente sencilla, que son simple y sencillamente seres humanos, que están viviendo el día a día. Esa es la que me llena a mí, no esas personas, ese estilo de vida es el que me llena a mí, ser práctico, pero tener una actitud con altura, tener una actitud con altura, sentirse que soy una persona útil. Yo no voy a decir ser vicial, yo voy a decir útil, porque ser servicial, para mí sería servidumbre, y ser útil es totalmente diferente, diferente a ser servidumbre, abrir los brazos, y aparte de eso, que tengo los brazos abiertos, para que venga lo que venga, y están de la misma forma abiertos, para que se vaya como vino, y no tener apegos, bueno, a excepción de algunos sentimientos, como mi costilla pejengüeques, otro pico pute, claro, claro que sí, claro que sí, pero en el común, con el común de la gente, con el común de la gente, no sé, para mí, para mí no hay extractos, no, no, yo no encuentro, yo no encuentro extractos sociales, no voy a encontrar extractos sociales, en que una persona es más inteligente, que la otra, no, no, ¿cómo puedo decirte? Es que, tenemos, la forma en que nosotros desarrollamos, la forma en que nosotros creemos, cómo tenemos nuestra mente, nuestros pensamientos, cómo tenemos que evolucionar nuestros pensamientos, día a día, con cada dificultad, porque es que, escúchame, escúchame lo que voy a decirte, antes de morir, o antes de que se me entierre, antes de que se me entierre, tengo que levantarme todos los días a tomar decisiones, y todos los días no son las mismas decisiones, porque todos los días no se presentan las mismas situaciones, una decisión de un dolor de muela, no sé, una decisión de, no sé, pero, tengo que, tengo, tengo que decidirme a lograr esto hoy, es una decisión que tengo que tomar a levantarme, dar el paso, estar activo en el mismo momento, un ejercicio, un movimiento que te dé calor, que te despierte, que te articule el cuerpo, que te haga mover, y listo, aquí ya estoy para servir, aquí ya estoy para ser útil, que vengan las personas, me le acerco a ellas también, no cierro las puertas, las puertas, más, difíciles de cerrar, el corazón no tiene puertas, las puertas, cuando uno cierra las puertas de la mente, cuando uno cierra las puertas de la mente, alrededor, le cierra la puerta al mundo, y se aísla uno, y yo no tengo mi condición humana, no está para cerrarme al mundo, está para abrirme al mundo, porque ahí es donde encuentro todo lo, todo mi alimento, no es el alimento del desayuno, el almuerzo, es el alimento de la relación y la energía con el ser humano, percibir las energías positivas, percibir las negativas, mirar con objetividad, y eso sí, como siempre, gritar libertad, porque es que yo la siento, para mí la libertad, totalmente, yo, para, ¿sabe qué? para mí la libertad, es un estado de ánimo, es un estado de ánimo, porque el pensamiento es el que crea la libertad, y por eso se dice libre pensador, libre, la libertad no es estar donde yo quiera ahora mismo, o donde yo me vaya ahora mismo, la libertad no es querer dormir ahora mismo, la libertad es un estado de ánimo, que lo vas convirtiendo en una energía que se vuelve armonía, armonía, y esa energía de armonía te mantiene levantado, te mantiene con fuerza, que te duele, que te molesta, pero estás ahí con mucha armonía, buscando porque tú puedes, porque tú eres útil, y eso lo he aprendido en este país Paraguay, aquí es donde he aprendido a llevar en práctica todo lo que estamos conversando, porque lo que yo estoy viviendo es un hecho, es una realidad. Guau, impresionante, tío Nivelli, y yo quiero que nos digas, cómo, o sea, yo pienso que en todos los viajes que hiciste, porque recorriste América del Sur completamente, incluso el Amazonas, y muchas veces caminando a dedo, o sea, experimentaste muchísimas situaciones, y sin duda, todo eso te enriqueció la mente, te abrió los horizontes, para que pienses de esta manera, pero ahora yo te pregunto, tío, cómo ha sido tu experiencia como colombiano, dentro de un país como Paraguay, seguramente hay muchos extranjeros que están viendo ahora esta transmisión, o que van a ver después esta transmisión, que quizás se conecten contigo, para vos, desde una perspectiva de un colombiano, cómo te sentiste en Paraguay, desde que llegaste, y hasta hoy en día, ¿cuáles han sido tus principales luchas? luchar contra mí mismo, por mi forma de ser, y tener presente, que me tengo que adaptar a siete millones de paraguayos, y que siete millones de paraguayos, no se tienen que adaptar a mí, empezando la cultura, me he adaptado a una cultura, que es muy hermosa, conozco, a través de todo, ha caído en mis manos, los libros de la verdadera cultura paraguaya, como es la mitología paraguaya, del pombero, del yacilla teré, del borebí, del aho aho, del ñandutí, que puedo contar, puedo relatar, uno por uno, cómo fueron sucediendo, ¿me entiendes? del carao, todas esas cosas, entonces, eso me ha alimentado, y me ha, también, las lecturas, sobre los escritores, paraguayos, como Robabato, Josefina Plá, Elio Vera, Elio Romero, sí, todos, todos ellos, han estado, Mario Alei Mora, Alei Mora, todos, todos, y me los he leído, entonces, y me ha gustado mucho, la historia, del Paraguay, a partir del doctor Francia, a partir de Carlos Antonio López, y, aunque las incógnitas, yo no voy a dar mucha opinión, sobre la guerra, la trípida alianza, al contrario, leo y estudio, como para, poder entender mejor, cómo fue, porque fue muy complejo, ese, ese momento, y otra cosa, que me, que también me pone, y me llama la atención, es que hasta me siento orgulloso, sin ser paraguayo, me siento orgulloso, Paraguay, es el único país, en América del Sur, o en el mundo, que ha tenido, 50 años, que fue la guerra, de la fripida alianza, y la guerra del Chaco, y sobrevive, todavía, y sigue sosteniendo, sustentándose, el paraguayo, con su solidaridad, el paraguayo, el paraguayo, con todo lo que está adentro, a mí, yo al paraguayo, lo respeto, yo al paraguayo, lo defiendo, yo al paraguayo, no lo voy a menoscabar, al contrario, me voy a parar, a la altura de un paraguayo, con la actitud, de un paraguayo, sirviendo, con la solidaridad, que le característica, al paraguayo, que le caracteriza, me siento, me siento identificado, me siento identificado, con Paraguay, me siento identificado, me considero, un paraguariense más, un par, yo digo exclusivamente paraguayo, sé paraguariuá, así es, tío, sé paraguariuá, porque, ajá, recorrer el atapelo, mitad atapelo, yo fui, ya una tereré, Colombia, ya una, colombia, a presentar, también, a presentar, a presentar, también, sermana, hoy, cuando hacen, después, de, peaje, amo, pecha, y pecha, amigo, aguata, aguata, andare, pira, 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 jaja, despensa, pelomita, ome, sea, de, tranquilamente, oye, fia, ome, fia, ome, sí, entero, fia, ome, ese, yo, que, que, Jogape, Nambrena, Colombia, y todos, todos, todas las personas, de todos los extractos, y me encanta, me encanta, estoy, no sé, me siento, Marcelo, me han dado todo, lo que yo soy, Paraguari, me abrieron las puertas, me abrieron, la ciudad de Paraguari, me abrió las puertas, para estar bien, para estar estable, económicamente, para estar estable, físicamente, salud, para estar estable, mentalmente, moralmente, para estar estable, para estar seguro, me siento seguro, caminando, por cualquiera, de las calles de Paraguari, y por cualquiera, de las ciudades, del, del país, del Paraguay, he recorrido, todo el Paraguay, y en todas las partes, me ha pasado lo mismo, con una pequeña diferencia, que coban, la mitad, con una gente, de las que se eroga, a oñe, a ojenduche, a ojenduche, a la guaraní, a andorobiay, doobiay, mojose, coa, en España, a la copeteía, anécdota, a la copeteía, a Guapu, y plaza, a el mercado, a Guapu, a la copeteía, 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 a Colombia, a Colombia, a la copeteía, 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 No, pero como generalmente, lastimosamente, generalmente para ellos se va a la Argentina y ella viene, che, mira boludo, viste, nosotros allá, entonces pensó que yo me había ido y que me había puesto a confiar ahí lo que es un colombiano, pero me encanta, me encanta. Otro detalle, que no lo he procurado, pero que me voy a quedar en esta tierra, me voy a quedar porque es mi tierra, pero a mí se ha convertido mi tierra. Tengo que lograr, tengo que conseguir, y lo voy a conseguir, hablar en guaraní sin pronunciar una palabra en castellano. Lo vas a conseguir, tío. Mira, te cuento, hay una cosa que, bueno, sí, no sé cómo tomarla, bueno, para mí normal, pero como para la gente de acá. Aquí en una de las universidades de Paraguay, enseñaban, enseñaban el guaraní, enseñando guaraní, y yo me acerqué a las autoridades de la universidad y les pedí si me podían recibir como alumno libre para estudiar guaraní. Para estudiar guaraní. Y sabes que me dijeron que no, que necesitaba los documentos del colegio, que necesitaba los documentos de... Y no, es que yo no quiero ser profesor de guaraní, yo quiero aprender es hablar el guaraní. Es que para mí es aprender a hablar el idioma. Ay, yo les voy a pagar a usted lo que paga cualquier alumno. Y sabes que no me dieron la posibilidad. Y, bueno, no lo sentí tampoco, porque está todo el pueblo, está todo Paraguay que me enseña, porque para mí, el guaraní que yo he aprendido, lo aprendí fue con el trato con la gente, el trato diario, todos los días con las personas. ¿Me entiendes? Y yo llegué... Una cosa que a mí me... Que es muy característico de las comunidades de acá, ya sea caballero, o sea, no sé, del campo. Estos señores, que doñe, oñeco a la castaña, no, pero doñecei. ¿Entiendes? ¿Aquí eran doñecei? Pero entonces, o bajé a pejó, o icote de algo, o brecó la camión, o brecó las coches, o el PTI letero, o importa. Y dice, amigo, disculpase, pero se dañece, y la castellana es que tú, ñañe, guaraní. Ay, ¿qué es, amigo? Sí. Sí. Y ahí les digo. Entonces, a escuela, ahí, ahí, enseguida, primero, ahí, a la tererera, a pejó, a ñe, guapu, ya, u la tererera. A peñarecó, la tererera, u pacha, amigo, ña guapu, ya, ñañe, embogueta, en baeña, y a poca. Entonces, todo eso, y a mí, y esos señores, terminamos haciendo una amistad. Porque ellos ya dicen, ah, arahacende, 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 chero, gapecha, amigo, porque hay que te conozcan mi, 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 mi mamá, mi, mi hermano, y colombiano, ñe, coa, largo, arándí. Y gustó y te reínen, diez. Y gustó y te reínen, diez. Y gustó y te reínen, ni a tu papete ir a picha peisa, de arriero, me dice. Entonces, me da un estímulo, me da un estímulo, me dan ganas, me siento, ah, qué bueno, qué bueno. No me siento, sino, qué bueno. Por lo menos hay una comunicación sincera y abierta, simple y sencillamente, con los seres humanos. No le hemos puesto mucho. Yo, es que, tratar, ser congruente, ser congruente, congruente con uno mismo, mantenerse en ese nivel de la congruencia. Porque la congruencia también es un, la congruencia es una actitud, una actitud de confirmar unos pensamientos que van permanente, desarrollándose, desarrollándose, pero por el mismo camino, con la misma actitud. Así, vamos para adelante, siendo congruente con lo que decís, seguir afirmándolo, confirmándolo cada día. Entonces, la congruencia es importantísima para todo esto, Marcelo. Marcelo, me encanta hablar contigo, hermano. Y yo pensé que íbamos a hablar, que íbamos a hablar demasiado, pero veo que te optaste por, optaste por, por escucharme y darme las pautas para seguir conversando, Marcelo. Es que yo creo que... ¿Sabes qué? Me siento muy... Ese tío, tenés que tirarlo, y peala tío, ese amigo, me bombó, con bubriz, amigo. No, le quiero, le quiero, le quiero comentar a la audiencia de que vos sos mi tío porque estás casado con, con mi tía Estela, Aguilar, la mamá, la hermana de mi mamá, pero que vos siempre me dijiste, yo no soy tu tío, yo soy tu amigo, ¿verdad? Porque yo creo que también hay una diferencia entre llamarle tío y amigo a alguien. Por supuesto, el tío muchas veces nunca va a ser como tu amigo, tu amigo es una persona como que más íntima, más cercana, tu compañero de aventuras, que nunca se va a mentir, que te va a ayudar. El tío te va a decir, a mí que ya pupea es atenderla de familia, yo te voy a decir otra cosa, ya haña caniza, pues ahí te maña, ya haña moco poracha, amigo. No es espectacular, tío. No es espectacular. Vos sabes que yo hace mucho que quería hacer este encuentro contigo para que la gente te conozca más. Así como yo te conocí y vos me abriste la mente con esos pensamientos, con esa energía, con esa armonía que siempre vos hablas, yo quiero que también otras personas puedan conocer a un colombiano que se llama Nibel Ibetancur, que vive en Paraguay, y es una persona muy, muy, muy apreciada, es una persona diferente a las del montón, es una persona con convicciones, con principios, que vive lo que dice. Yo a eso apunto, es una persona que vive lo que dice, yo creo que personas así es muy difícil de encontrar. Entonces, tío, yo realmente aprecio mucho que te hayas unido a esta transmisión y nos hayas compartido un poco de tu historia, porque tu historia es muy amplia, podríamos estar todo el día hasta la noche hablando de todas las cosas que has vivido, pero yo creo que esta esencia es muy importante compartirla con más personas. Marcelo, que hemos hablado solamente de la, es que mira, mira lo que voy a decirte, yo estaba trabajando en el restaurante La Curva un día cualquiera, doce del día pasaban colectivos, pasaban colectivos, Alborada, Flecha de Oro, Encarnacena, Nuestra Señora de la Asunción, Risa, y pregunté ¿a cuánto está Encarnación de Paraguay? A 300 kilómetros. Me saqué el moño, me saqué el uniforme, agarré mi mochila y me fui a dedo. Y me demoré ocho días. Pero escúchame bien, esos ocho días que me fui a dedo, ¿cómo llegué? Llegué a dedo, pero con las gentes que me comuniqué, con las gentes que comí, con las gentes que dormí, con las anécdotas que he tenido en esos ocho días, con los que me dieron agua, con los que me dieron comida, con los que me dieron dormida, con todas esas personas, esos ocho días ya son para escribirlos de una forma, porque ocho días, cada día son 24 horas y multiplicaba 24 horas vividas durmiendo y sin dormir, porque yo me prácticamente era dormir y levantarme y continuar y ese dormir y ese dormir y levantarme para mí era un momento para ese día dos horas y yo seguía ahí viviendo en este camino, aparte del paisaje, disfrutando con libertad, sin apuro, sin necesidades, sin plata, sin nada, pero lleno, lleno y buscando y llegué a esta encarnación y esos ocho días para mí fue una lesión tan importante, tan importante como lo fue un año en Chauria, Caballero, ¿me entiendes? Sí. Estar en Yutir, por ejemplo, en la época en el tren, eso es otra una hermosura, que el tren se demoró como 14 horas para llegar porque ya era el último tren y se descomponía en cada estación que llegaba, eso fue una historia de aguayos y todo, hermosísima, Marcelo, hermosa. Increíble. Y eso me han hecho, eso me han hecho y yo creo yo creo en Paraguay, en Paraguay creo y yo estoy y yo estoy convencido de Paraguay, yo estoy convencido Paraguay va a convertirse en una de las mejores, uno de los focos más importantes del país, del noveno departamento, se ha convertido en uno de los focos más importantes en todos los aspectos, especialmente en el turístico y en el comercio, estoy viendo el desarrollo, estoy viendo el crecimiento a pesar de todos esos problemas que hay que que son la política y todo que por favor, no sé, no participo de esas actividades, pero si veo y yo apuesto por Paraguay y quiero apostar y si alguien viene en casa, si alguien quiere ayudar, si alguien quiere y me dice Colombia, quiero trabajar y si tengo trabajo le voy a decir ven y quédate y puita coape y a ganar y mil años de plata y a ganar 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 pero trabajando, ¿no entiendes? ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Sí, dispuesta de estar por la vida de Paraguay ¡Increíble! No, es increíble tu convicción y tu energía, tío, hacia lo que vos crees, hacia lo que vos haces, es algo, es como un imán, es como un imán realmente y siempre que me voy a tu casa por eso siempre salgo con un libro nuevo, con un pensamiento nuevo, con una frase nueva, algo que enriquece y ha enriquecido mi vida por muchos años y imagínate, vos sos de las personas que regalás un libro de geografía como me regalaste cuando yo tenía ocho años, me regalaste un libro de geografía, luego te fuiste a recorrer toda América del Sur y me llamabas cada vez que estabas en un país diferente, hola Marcelo, mira, estoy en La Paz, Bolivia, revisar, ya sabes dónde es La Paz, Bolivia y yo miraba, abría el libro de geografía, miraba en el mapa, ah sí, La Paz, Bolivia, yo ya sabía, oh Marcelo, ahora estoy en el lago Titicaca, Marcelo, ahora estoy en el Amazonas, Marcelo, ahora estoy en tal parte y yo ya sabía dónde estaba, o sea, vos siempre fuiste de ese tipo de personas que no solamente hablaba o habla por hablar, sino que son puras píldoras de sabiduría, de esperanza, de pensamientos, de frases, de energía, de armonía y eso siempre se ha sentido cuando uno llega a la casa de Colombia, de nivel y Betancur y muchísimas gracias tío por ser, porque muchas personas no se animan a ser en su más pura esencia y autenticidad y yo creo que eso fue algo que yo aprendí de vos desde que te conocí de tu ser y entonces yo también buscar ser. Tres verbos para ser aplicados en la vida, tres verbos para ser aplicados en el día y día, ser, estar y tener. No es porque soy, porque estoy, porque tengo, no, soy, estoy y tengo. Entonces, son los tres complementos que se me manejan y esos tres verbos son en conjunto, esos tres verbos en conjunto son, ¿cómo es que se llama? Pueden ser, se me está escapando la palabra, pueden ser desarrollados en conjunto. Yo soy, yo estoy, yo tengo, tú eres, él es, él tiene, él, yo, todos, todos, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen, ellos son, nosotros somos, en un mismo tiempo se pueden conjugar esos tres verbos, esos tres verbos se pueden conjugar en un almuerzo, esos tres verbos se pueden conjugar en un desayuno, esos tres verbos se pueden conjugar en un trabajo, en un solo trabajo, en un solo trabajo, soy trabajo, trabajo, estoy con trabajo, eso, soy amigo, tengo amigo, estar con amigos, estoy solo, estoy triste, tengo solo, tengo soledad, estoy solo, me siento solo, no sé, puedes conjugar, esos tres verbos se pueden conjugar en la vida diaria, en la vida diaria se pueden conjugar, ser, estar y tener, y eso es una de las, esos tres verbos han sido para mí importantísimos, desde que empecé a viajar, desde hace 45, 50 años que empecé a viajar, desde ese momento esos tres verbos han sido la conjugación permanente en mi vida diaria, es la conjugación, esos tres, escúchame, que la gente que lo está escuchando, ser, estar y tener, esos tres verbos son tu persona, son tu futuro y tienes que tener actitud para manejarte en esos tres verbos y son los que te ayudan a ser congruente, buenísimo tío, buenísimo tío, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado, para mí personalmente ha sido un placer, siempre que nos reunimos a conversar es un tiempo de máxima calidad y sin duda este lo ha sido también solamente que ahora en los medios digitales y compartiendo con otros amigos también que se han sumado todo el tiempo a esta transmisión, tío, un placer y agradecerte por este espacio, por haberte, haber estado aquí. Ese amigo, En Guadalajara Siempre hay problemas Siempre hay que compartir Así es Así es Siempre 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 La energía Marcelo, esa energía Sabes que esa actitud que se llama Fuerza de voluntad Esa actitud que se llama ganas de vivir Esa actitud que se llama Ganas de ser útil De extender las manos, abrir los brazos Todo Toda esa actitud Dale Marcelo Totalmente tío Muchas gracias Muchas gracias por este espacio tío Te mando un gran abrazo Y nos vemos en Paraguay Dale Fuerza Gracias tío Gracias Gracias a ustedes por haberse conectado Ahí le vi a muchas personas Muchos amigos Luis Reyes Tía Ana Desde Argentina Héctor Jiménez Desde Formosa Marcelo Ortiz Giovanni Pirelli Juan Figueredo Muchas gracias por Unirse a esta transmisión Con nuestro invitado Nivel Ibetancur Un colombiano Que vive en Paraguay Hace más de 40 años Un colombiano Que siempre te va a recibir Con los brazos Abiertos Cuando llegues Muchas gracias a todos Y hasta la próxima Transmisión Abrazos 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 Subtitulado